Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes y ahora tenemos un tema muy bonito, un tema muy especial. Vamos a hablar con esta estimada Rosabra González, ludopeadora, acerca de cómo fortalecer la relación con mis hijos. Muchas veces nosotros creemos que un aparato tecnológico te ayuda a que te sentas amado por tus hijos o amarlo. O simple y sencillamente darle a otras personas que se encarguen de esa parte emocional y nosotros por trabajo o por otras acciones no buscamos este tiempo. Rosabra, buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer. Sí, es un tema sumamente interesante, importante para toda la familia, porque recordemos que la familia es la base de los niños y de las niñas. Y aquí es muy importante generar este vínculo y a veces creemos que el vínculo, mis niños son los que me tienen que buscar a mí. Esto es algo que de repente como papás creemos o creemos que los niños y las niñas no pueden hacer nada o no pueden hacer las cosas dentro de casa. Y aquí cometemos un pequeño error, sobre todo cuando tenemos en medio la tecnología, ¿verdad? Que a veces aquí la pregunta sería, ¿yo estoy generando un vínculo con mi hijo o estoy generándole distracción a mi hijo? Porque esta es una pregunta que nos tendríamos que hacer todas y todos, porque a veces estamos, llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa ya llegamos cansados del trabajo, etc. Ya tengo que empezar la cena, ya tengo que empezar a revisarte deberes, a ver si te comportaste bien, si te comportaste mal. Y aquí, ojo, papá y mamá, que ahí es donde empieza el vínculo con tu hijo. Si te toca hacer la cena es incluir a tu hijo en la cena y a veces lo que le decimos es, no, ahorita no me estés molestando, toma tu tablet, toma tu teléfono, anda para allá. Entonces aquí creemos que nuestros hijos no pueden hacer cosas con nosotros y aquí empieza el vínculo. Cuando yo empiezo a generar acciones con ellos, acciones desde lo más básico, acciones desde casa y acciones desde casa también es igual a pertenencia. Es a que tu hijo y a tu hija se sienta parte de esa casa, parte de esa familia y parte también tuya. Y aquí a veces decimos, no, me vas a atrasar, mejor lo hago yo más rápido, no me atrasé y después quiero que mi hijo o mi hija haga deberes. Pero no lo involucro dentro de esos deberes. Esto en el caso de los niños, digamos de siete años en adelante, tenemos niños y niñas pequeños, menores de seis años, que lo que quieren es un tiempo de juego. O a lo mejor lo que quieren es, papá, yo te ayudo a cortar, yo te ayudo a picar, o mamá, yo quiero lavar los trastes. Dejémoslo que lo haga porque aquí es donde empieza el vínculo con ellos. Y a veces lo que hacemos es darle distracción y le damos distracción con el teléfono, le damos distracción con la pantalla de televisor, le damos distracción con que andate con tu tía, no, andate con el otro, andate con tu abuela. Y no le dedico ese momentito, ese tiempo para estar con él o con ella. Fíjate, mi estimado Rosario, que ahora en esta faceta de padre, uno conoce y descubre ciertos aspectos que uno puede ver que influye cómo te criaron. Sí. O cómo fue tu educación. Y muchas veces nos quedamos sorprendidos porque hay padres que no se involucran ni hasta en algo que debería ser como una situación casi obligada, el aspecto de la educación. Tú anhelas que en el hogar, por cuestiones de tiempo no, pero en el aspecto de estar pendiente tuyo en las cosas del colegio. Y desde ahí, si te cuesta hacer una relación en la casa, puedes empezar a hacer una relación con ellos. Vos decías algo muy importante, haciendo labores en la casa, de la parte de la tarea, puedes cortar, ayúdame a pegar, yo te voy a dar a hacer tu trabajo, más en esa edad que hacías mención. Pero cuando ni en esto se involucran o cuando no existe este apego que vos estás mencionando, ¿cómo afecta esto o cómo, mejor dicho, quita la fortaleza que tenías de un inicio? Porque cuando son bebés te apegas, estás, pero después por cuestiones de tiempo o porque niña o niño, no sé, va a ser la educación de cada quien. No lo toman de la igual manera. ¿Cómo perjudica esto? ¿Qué hace en el corazón del niño este proceso de aislamiento de sus padres? Que buscan tecnología o que buscan a terceros para que se encarguen de ellos. Bien, lo primero es que no genera un apego seguro. Nos generamos un apego totalmente ansioso. Inseguridad. Inseguridad, eso es lo primero. Inseguridad en el vínculo familiar. Correcto. O sea, esta parte es sumamente fuerte, papá y mamá, es en el lugar más seguro. Exacto. Tu casa debe de ser tu lugar más seguro y en tu lugar seguro generamos inseguridad. Entonces, esta inseguridad, tu niño o tu niña la va a trasladar con sus pares. Es decir, con los que se relacionen en la escuela y en su otro vínculo. Quiere decir que tu niño o tu niña va a estar expuesto a que cualquier persona llegue y le diga, házeme esto por un poquito de amor. Yo te doy un poco de amor, pero tenés que hacer esto, esto, esto. Esto no le permite a tu niño o tu niña tomar esas decisiones coherentes y lógicas para él. Porque recordemos que en la casa estamos papá y mamá, pero fuera de casa no estamos. En el colegio no podemos incidir. En otros espacios no podemos incidir. Entonces, imagínate, si tu hijo va con una base de un apego ansioso, sus otros vínculos van a ser de la misma forma. Eso es punto uno. Punto número dos, puede ser que lastime su autoestima. Vamos a ver niños y niñas totalmente inseguros, totalmente, que no se aceptan a ellos mismos porque vienen con una herida de rechazo de sus padres. Porque al decirle a mi hijo, anda a ver la televisión, es como alejarte de mí. Ahí yo ya genero este corte. Y ya tu hijo o tu hija no tiene este vínculo con vos. Ahora, ¿qué actividades estoy realizando con mi hijo y con mi hija? Esta sería otra pregunta, que es una pregunta muy importante para empezar a trabajar y a mejorar esa relación con ellos. ¿Realmente yo realizo actividades con mi hijo? O las actividades que realizo me pueden decir sí, pero a veces las actividades que realizo yo las dirijo. Es decir, yo le digo, hoy nos toca ir a este lugar porque papá y mamá quieren ir a este lugar. O porque papá quiere ir. Entonces, a veces lo llevamos obligados. Y aquí no estamos generando un vínculo porque el niño simplemente se siente obligado a ir. Porque me están mandando, porque me están orientando. Es distinto a que nos veamos en casa como un equipo. Somos nuestra familia. Este es nuestro núcleo. ¿Qué actividades podemos hacer en conjunto? Si son varios niños, ok, pongamos propuestas. Porque papá y mamá saben también a nivel económico cuánto dinero tenemos para hacer actividades fuera de casa. Pero también, ¿qué actividades estoy haciendo dentro de casa que no tienen nada que ver con dinero? Porque a veces asumimos actividades fuera de casa. Y fuera de casa es llevármelo hasta al final si te portaste bien. Este es otro punto. Que debemos de desenfocar del buen o mal comportamiento. Porque a veces en la crianza, y muy importante lo que vos decías, venimos con patrones de crianza de nuestra familia de origen. Y estos patrones de crianza, lógicamente, los trasladamos con los niños si no lo hemos trabajado. Por eso es que papá y mamá se deben de trabajar a ver qué pasó en mi forma de criar, en mi familia de origen. Y qué cosas, cómo me sentí yo emocionalmente. Y qué cosas puedo modificar con mi hijo ahora, con mi nueva familia. Si yo no hago este trabajo de reflexión, muy posiblemente yo voy a ir solamente dando multiplicación. Voy a ir multiplicando. Multiplicando lo que a mí me hicieron porque ahora yo soy un hombre fuerte, porque ahora yo soy una mujer fuerte. Entonces mi hijo también lo va a hacer. Y no es cierto. Aquí a veces enfocamos más bien en el buen o mal comportamiento y no enfocamos en lo que el niño siente o piensa. Entonces imagínate, si yo no enfoco en lo que mi hijo siente, en lo que mi hijo está pensando. Si no, si te portaste bien, vamos a ir de vacaciones a tal lugar. Si te portaste bien, vas a tener acceso a tu teléfono. Si te portaste bien, vas a tener acceso a la computadora. Si te portaste bien, vamos a hacer esto. Entonces ahí estoy enfocando en un buen o mal comportamiento y no en lo que siente y piensa. Si no enfoco en lo que siente y piensa, no voy a tener estas conductas esperadas cuando no esté conmigo. Y esta reflexión a nivel personal de él y la toma de decisiones. Limito totalmente la toma de decisiones de mi hijo y de mi hija. Rosahora, ¿cómo se pueden contactar con vos para poder llevar una terapia en familia? Exacto. Importante esto. A veces creemos que el que tiene el problema es el niño. Y el niño y la niña tiene una familia. Esa es su base. Entonces tenemos que revisar algunas situaciones de familia que debemos ir trabajando. Para terapias de familia estamos como consultorio Psico Juegos en Facebook. También estoy como Rosludo Pedagogía en Facebook, en Instagram y en TikTok, que también estamos dando alguna información valiosa para la familia. Y el número telefónico 8778-0272. Excelente. Yo te agradezco como siempre, compañero, por este tema. Y darnos estos tips como padres para poder emplearlos y tomar en cuenta y seamos cada día mejores padres, cada día una mejor familia y llevemos a cabo una mejor educación en nuestros hijos. Ya tenemos ganadores y es Marta Lorena Silva Durán. Marta Lorena Silva Durán, vía Venezuela. Está de cumpleaños. Felicidades, Marta Lorena. Ella se lleva una pulsera de nuestra estimada Dorita... Ah, no, se lleva lo de Mr. Coco para que lo venga a retirar. Tras de su sábado le sigan llamando para que ustedes se puedan llevar premios también y nosotros lo vamos a dar a conocer allá el día lunes. Nos vemos. Feliz fin de semana.